Bien, muy buenas tardes a toda nuestra querida audiencia. Reciban una cordial bienvenida a esta nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Les saluda John Sandoval, transmitiendo en vivo desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. Y este fin de semana, domingo 13 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Trombosis, un día importante para sensibilizar a la población sobre esta importante enfermedad que es poco conocida. Y en relación a este tema, hoy conoceremos sobre la enfermedad tromboembólica. Sabremos cuáles son los factores de riesgo, sus síntomas, sus signos, para poder detectarlo a tiempo y también conocer acerca del tratamiento para esta enfermedad. Para ello, hemos invitado al doctor Fernando Cauby-Ruedel. Él es médico hematólogo del Hospital Nacional Edgardo Revaliati Martins. Es representante del grupo CLAD Perú. Es Paz Presidente de la Sociedad Peruana de Hematología. A quien damos una cordial bienvenida a este espacio. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación para hablar sobre un tema tan importante que se puede considerar que es un problema de salud pública, la verdad, ¿no? Así es, doctor. Bien, este espacio justamente vamos a poder ahondar un poco más sobre esta enfermedad. Y recuerdo también, como siempre, a nuestro público que está conectado. Pueden dejar sus consultas para poder trasladarla a nuestro invitado especial. Bien, doctor. Entonces, empezamos con este tema. ¿Qué consiste en sí, doctor, la enfermedad tromboembólica o trombosis? Mire, cuando hablamos de trombosis, hablamos de un tema muy amplio. A nivel global, es decir, a nivel mundial, por ejemplo, estamos hablando de que una de cada cuatro personas en el mundo puede fallecer como consecuencia de un evento trombótico. El evento trombótico es la, básicamente, la formación de un coágulo, o trombo, como se llama, que se puede alojar en una arteria o en una vena del cuerpo. Entonces, podemos tener problemas trombóticos de tipo venoso y problemas trombóticos de tipo arterial. Dentro de lo más frecuente en la parte venosa son, por ejemplo, las trombosis que se presentan en las piernas o en los miembros inferiores, lo que se denomina la enfermedad tromboembólica venosa. Y de ello tenemos una consecuencia muy grave que puede ser fatal, que es cuando se desprende un coágulo de esta vena, que está, por ejemplo, alojada en la pierna, y puede emigrar o viajar hacia el pulmón y tapar la arteria pulmonar. Y tenemos ahí este cuadro fatal que se denomina la tromboemolia pulmonar. Y por otro lado, tenemos otro grupo de pacientes en donde el coágulo se forma en la arteria. Entonces, cuando el coágulo se forma en la arteria, ya hablamos de un tromboembolismo de tipo arterial. Ejemplos de este tromboembolismo arterial, por ejemplo, son las personas que sufren un infarto de miocardio. Un infarto al corazón no es otra cosa que un evento trombótico de tipo arterial. O, por ejemplo, cuando una persona sufre un accidente cerebrovascular, lo que se denomina stroke, el stroke no es otra cosa que la formación de un coágulo en alguna de las arterias del cerebro. Entonces, como usted puede apreciar, cuando hablamos de eventos trombóticos estamos hablando de muchas patologías que tienen como un denominador común la formación de un coágulo, ¿no? Sea en la arteria o sea en la veña. Por eso le decía al principio de la charla de que este es un problema de salud pública porque las estadísticas son muy grandes en realidad. Si nosotros comenzamos a sumar la cantidad de pacientes que tienen eventos trombóticos venosos y eventos trombóticos arteriales, largamente supera la incidencia o prevalencia de muchas otras enfermedades como el cáncer, como el VIH, como otras enfermedades que existen a nivel global. Y con respecto a nuestro país, doctor, ya que usted mencionó una cifra a nivel mundial de la OMS, pero a nivel nacional, ¿qué tan frecuente, si es que tiene usted quizás algunos datos sobre esta enfermedad? ¿Qué tan frecuente es en nuestro país? Mire, la frecuencia es muy parecida a nivel global, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, en los pacientes que están hospitalizados, ¿no? Aproximadamente un 10% de pacientes que están en un hospital general pueden parecer de un evento trombótico. Decimos, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer, existe un riesgo elevado de 4 a 6 veces más de padecer un evento trombótico cuando uno tiene cáncer, si lo comparamos con la población general. Tenemos grupos poblacionales que tienen mayor riesgo de padecer trombosis que la población general, ¿no? Como por ejemplo, las mujeres que están en tratamiento con anticonceptivos, terapias hormonales, el embarazo también de por sí es un factor de riesgo que puede generar un cierto cuadro trombótico en personas o en mujeres que, por ejemplo, ya tienen una condición genética que puede predisponer a la trombosis. Cifras exactas en realidad no existen en nuestro país porque, como le vuelvo a repetir, todavía no existe el interés a nivel de salud pública de poder tomar conciencia de la enfermedad y justamente le agradezco la difusión de este tipo de conversatorio porque esto va a generar en la sociedad y en los entes correspondientes que se pueda comenzar a tener estadísticas, ¿no? Pero lo que nosotros manejamos son las estadísticas más que todo a nivel global, ¿no? Así es, doctor. Cuéntenos también, por favor, entonces, ¿cuáles son los signos o síntomas de esta enfermedad? Por ejemplo, lo clásico es la enfermedad trombólica venosa. La enfermedad trombólica venosa, en la mayoría de los casos, se presentan en las piernas, en los miembros inferiores. Entonces, nosotros podemos tener una persona que súbitamente comienza a tener dolor en la pierna, esta pierna se hincha, aumenta de volumen, comienza a ponerse de una coloración rojiza, ¿no? Y el dolor es bastante evidente, ¿no? Igual que el incremento de volumen de la pierna puede aumentar dos o tres veces el volumen, por ejemplo, de la zona afectada. Entonces, esa es la triada característica, dolor, aumento de volumen y enrojecimiento o siente la pierna caliente, ¿no? Muchas veces se confunde con una celulitis, ¿no? Y el paciente recibe antibiótico pensando que es un problema de tipo infeccioso, pero en realidad es un problema de tipo tromboembólico venoso. Esa es quizás la sintomatología de la patología más frecuente a nivel de las trombosis, no la trombosis de los miembros inferiores. Pero también tenemos que uno de estos coágulos o trombos que se forman en la pierna pueden desprenderse y se van al pulmón. Entonces ya la complicación es mucho más seria. Estamos hablando de un tromboembolismo o una embolia de tipo pulmonar. Y los síntomas de una embolia pulmonar, por ejemplo, es una dificultad súbita para respirar, lo que nosotros llamamos disnia. Hay una dificultad súbita para respirar, el paciente siente dolor en el pecho, es un dolor similar a un infarto de neocardio. Muchas veces puede perder el conocimiento por este tipo de problemas, ¿no? Y en algunos casos el paciente puede hasta fallecer. Entonces esos son los síntomas de las dos patologías a nivel venoso que se presentan más frecuentemente. La trombosis venosa que generalmente se presenta en las piernas y la embolia pulmonar. Pero eso no quiere decir que también nosotros podemos tener formación de trombos o coágulos en otras venas de nuestro cuerpo. Podemos tener trombosis en los miembros superiores, en los brazos, por ejemplo. La sintomatología es muy parecida a lo que ocurre en una pierna. Es decir, el brazo comienza a hincharse o aumentar de volumen, comienza a doler, se pone rojo también, ¿no? Pero es en los miembros superiores, ¿no? O ya podemos tener trombosis ya lo que nosotros llamamos trombosis ya más raras o inusuales. Trombosis a nivel, por ejemplo, del sistema de la vena porta, trombosis a nivel de las venas de los riñones, etcétera. Es decir, cualquier parte del cuerpo puede tener un problema de tipo trombótico. Y ahí ya la sintomatología va a variar y va a depender mucho también qué otras enfermedades tiene el paciente, ¿no? Los llamados factores de riesgo que puede tener una persona para desarrollar un evento trombótico. Doctor, ¿y es más frecuente esto en hombres o en mujeres? Creo que es también algo que es bueno saber por lo que ha mencionado también el tema del embarazo, ¿no? Que podría yo, este, ver, este, podríamos decir que es más en mujeres, pero también se da en los varones. Depende del grupo etario. Es decir, depende de la edad también de la persona, ¿no? En realidad la trombosis no discrimina ni edad, ni sexo, ni raza, etcétera, ¿no? Tenemos trombosis que se pueden presentar en cualquier etapa de la vida. Pueden haber trombosis, por ejemplo, en recién nacidos o en niños de menores de cinco años, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando estos niños están hospitalizados, les colocan catéteres venosos centrales, que es una de las causas más frecuentes de trombosis en la pediátrica. En el adulto, por ejemplo, en la mujer, en el adulto joven, se podría decir, o en edad reproductiva, en el caso de las mujeres, sí, podemos tener mujeres que pueden tener mayor predisposición a desarrollar trombosis porque ya tienen una carga genética que hace que predisponga a la misma. En el adulto ya mayor es muy similar entre hombres y mujeres, ¿no? Y va a depender también de factores de riesgo. Por ejemplo, si ya yo tengo varices o insuficiencia venosa en mis piernas, es uno de los factores de riesgo más frecuentes para que uno pueda tener, por ejemplo, trombosis. Ahora, estadísticamente hablando, vemos, por ejemplo, que las varices o las insuficiencias venosas se venen más en mujeres que en varones. Entonces, por ahí como que la balanza se inclina un poquito más hacia el sexo femenino versus el masculino. Pero eso no quiere decir que al final tengamos también hombres que van a tener eventos trombóticos importantes, ¿no? Y como le vuelvo a reiterar, todo va a depender de los factores de riesgo. La trombosis no se desencadena por una sola situación clínica o por un factor de riesgo. La persona tiene que tener diferentes circunstancias o factores de riesgo que hacen que uno desarrolle el evento trombótico. ¿Existen otros factores de riesgo o causas que pueden generar? Muy aparte del factor hereditario, doctor, que también podríamos mencionarlo. Sí, por ejemplo, en la actualidad ahora vemos cada vez más frecuentemente personas que tienen cáncer, ¿no? Y de por sí el cáncer ya es un factor de riesgo muy importante para desarrollar eventos trombóticos. Cada vez vemos más frecuentemente en la consulta pacientes que desarrollan una neoplasia y también desarrollan un evento trombótico o al revés. Primero desarrollan una trombosis y si es una persona adulta mayor estamos en la obligación de buscar, por ejemplo, un cáncer oculto que no ha sido detectado a tiempo. Entonces ese es un grupo importante que estamos viendo que cada día crece más. A medida que avanza la edad biológica en la población en general, vemos cada vez más frecuentemente este tipo de casos, ¿no? Personas que usan, por ejemplo, terapias hormonales también. Ahora vemos mucha cantidad de personas que desarrollan eventos trombóticos asociados a uso de terapias hormonales, anticonceptivos orales, por ejemplo, o en el campo de la medicina reproductiva, ¿no? Vemos más frecuentemente mujeres que hacen eventos trombóticos. La cirugía bariátrica, por ejemplo, la cirugía para reducción de peso. También ahora estamos viendo pacientes que hacen eventos trombóticos asociados a este tipo de cirugías, ¿no? Entonces es muy importante que el médico en general, sea cual sea la especialidad en la que trabaje, ¿no? Pueda identificar qué factores de riesgo puede tener el paciente que está tratando para poder darle un tratamiento de tipo preventivo. Lo que nosotros queremos con estas charlas básicamente es alertar a la población de que la trombosis es una patología o una condición médica que no es rara, es muy frecuente, ¿no? Y que si es detectada a tiempo se puede prevenir. Entonces, en cualquier rama en especialidad que uno trabaje, sea en el campo clínico o en el campo quirúrgico, siempre van a haber pacientes que van a tener determinados riesgos para padecer una enfermedad trombólica. Hay pacientes que tienen riesgo trombólico de tipo bajo, hay otro paciente que tienen riesgo de tipo alto, ¿no? En los pacientes que tienen riesgo de tipo alto, por ejemplo, ahí sí le podríamos dar algún tipo de medicación o usar algún tipo de medida para prevenir el evento trombótico. Eso es lo que nosotros queremos básicamente. ¿Y hay casos, doctor, con respecto a los síntomas, casos asintomáticos que se pueden presentar? Sí, sí, por ejemplo, hay trombosis que no da mucha sintomatología o a veces encontramos trombosis, las llamadas trombosis incidentales o asintomáticas. Es decir, por ejemplo, a mí me hacen una tomografía porque me están haciendo un estudio, por ejemplo, del hígado o de alguna otra patología que pueda tener en el cuerpo y en la tomografía sale que yo tengo una trombosis, por ejemplo, a nivel de la vena porta, que está conectada con el hígado, ¿no? Y yo no tengo ninguna sintomatología en realidad, ¿no? Pero me sale un evento trombótico, ¿no? Entonces, a partir de ese punto de inicio, de por qué tengo una trombosis, comienzo a investigar, ya es derivado al hematólogo, que es el médico especialista que ve el evento trombótico y el hematólogo comienza, o sea, tuvo una serie de investigaciones para ver por qué la persona ha desarrollado esto. Entonces, muchas veces podemos tener trombosis de tipo asintomático. Incluso hay personas que tienen muy pocos síntomas, por ejemplo, en las piernas, pero cuando se hacen una ecografía Doppler, que es un método muy simple para poder detectar eventos trombóticos, resulta que sale una trombosis en la pierna. Entonces, no es que tengamos muchas veces pacientes con el cuadro clásico de una trombosis en donde la pierna se hincha demasiado, duele mucho, ¿no? A veces es una sintomatología mínima o muy pobre en realidad, pero ya el paciente tiene un evento trombótico, ¿no? ¿Cuáles son, doctor, justamente, que está mencionando el tema de los diagnósticos o los exámenes, esos tipos de exámenes que se realizan para justamente identificar ese tipo de enfermedad? Ya, por ejemplo, para diagnosticar los eventos trombóticos tenemos que recurrir a estudios de imágenes, porque la imagen es lo que nos va a demostrar que hay la presencia de este cuadro. Si, por ejemplo, nosotros estamos hablando de una posible trombosis en las piernas o en los miembros inferiores, antiguamente existían y hasta ahora existen métodos invasivos, como la flemografía, en donde uno tiene que inyectar una sustancia de contraste en la pierna o en el miembro afectado para poder determinar la presencia de este coágulo. Pero esto ha sido desplazado por otros tipos de estudios menos invasivos y no dolorosos, como en el caso de la fleografía, porque la fleografía es un método que provoca dolor en el paciente, como por ejemplo la ecografía Doppler. La ecografía Doppler, realizada con un buen equipo y en manos expertas de personas que ya tienen experiencia haciendo ecografías Doppler, es un método muy bueno, de muy buena sensibilidad y especificidad, en donde nosotros podemos detectar el coágulo en qué vena está, las dimensiones del coágulo o la extensión del coágulo y poder hacer un diagnóstico rápido. En el momento se hace el diagnóstico e inmediatamente empieza el tratamiento. Esta ecografía Doppler la podemos hacer en la pierna, la podemos hacer en los brazos, lo podemos hacer en el abdomen, lo podemos hacer en diferentes partes de nuestro organismo y con eso ya podemos tener un diagnóstico de ecografía. Ahora, hay ciertas zonas del organismo en donde, en el cuerpo humano, en donde por ejemplo la ecografía no es tan eficaz. Entonces recurrimos a otros tipos de estudios de imágenes. Puede ser una tomografía sea computarizada o en algunos casos hasta una resonancia magnética. Pero lo más frecuente es el estudio a base de una ecografía Doppler. Ese es el caso de los, de las piernas o de la trombosis en los miembros inferiores. Si nosotros estamos sospechando una embolia pulmonar, el método de elección es la tomografía pulmonar o la angiotomografía pulmonar. Porque la angiografía pulmonar lo que nos va a visualizar es cómo está nuestro árbol vascular, cómo están nuestros vasos a nivel pulmonar e identificar en dónde está alojado el coágulo. Esos son los métodos. Es básicamente el diagnóstico de trombosis implica estudio de imágenes. Si nosotros tenemos la sospecha clínica, lo que tenemos que hacer primero es ecografía Doppler. Si estamos pensando en una embolia pulmonar, una angiografía o una angiotomografía pulmonar y con eso podemos tener el diagnóstico de la trombosis. Existen algunos métodos de laboratorio que nos van a complementar, ¿no? Por ejemplo, hay una prueba que se llama el dinero D. El dinero D es una prueba de laboratorio, es una muestra de sangre que se saque, es una proteína que se estudia, que nos sirve más que todo para excluir o alejar la posibilidad de un evento trombótico. Si yo, por ejemplo, tengo un dinero D negativo en cero, por ejemplo, quiere decir que la posibilidad de que sea un evento trombótico es mucho más alejada, ¿no? Pero lo vuelvo a repetir, el diagnóstico es básicamente con imágenes. Y por lo, digamos, lo más común en cuanto al diagnóstico es lo que menciona el ultrasonido Doppler, ¿cierto? El ultrasonido Doppler, ultrasonido o ecografía Doppler, exacto, sí. Muy bien, doctor. Bien, hablamos ahora el tema del tratamiento. ¿Hay avances en cuanto al desarrollo de tratamiento aquí en nuestro país? ¿Cuál es el tratamiento más eficaz para esta enfermedad? Sí, el tratamiento en la mayoría de los casos, por no decir la totalidad de los casos, es básicamente con el uso de anticoagulantes. Los anticoagulantes son fármacos que lo que van a hacer es actuar sobre la coagulación, como su nombre lo dice, de la sangre, ¿no? Produce una hipocoagulabilidad, ¿qué cosa quiere decir? Que esta sangre no va a tener la capacidad de formar tantos coágulos como en una persona que no toma este tipo de medicamentos. Porque la idea es que este coágulo se vaya disolviendo o vaya desapareciendo con el transcurso del tiempo, ¿no? El coágulo de por sí tiene un proceso natural de lo que nosotros llamamos fibrinolisis. Es decir, cuando el coágulo se forma, nuestro organismo naturalmente tiene la facilidad de poder ir disolviendo este coágulo poco a poco. El anticoagulante va a acelerar este proceso de disolución del trombo o del coágulo. Entonces, nosotros tenemos anticoagulantes de diferente tipo en nuestro país, ¿no? Desde hace muchísimas décadas atrás tenemos, por ejemplo, la heparina, tanto la heparina sódica como la heparina de bajo peso molecular o enoxaparina, que se utiliza ya hace muchas décadas en nuestro medio. Tenemos un anticoagulante oral que se llama guarfarina, muy comentado. En la época del COVID se comentó mucho sobre el tema de la guarfarina, por ejemplo. Es un anticoagulante que se utiliza para este tipo de casos, ¿no? Y tenemos los llamados anticoagulantes orales directos. Los llamados anticoagulantes orales directos, que ya tienen más o menos 15, 20 años a nivel mundial, son anticoagulantes un poco más modernos, se podría decir, entre comillas, que también tienen un efecto anticoagulante, pero con un mejor perfil de seguridad. Es decir, no vemos complicaciones de tipo hemorrágicas, a diferencia de lo que podría ser, por ejemplo, con la guarfarina o con otros, con otro tipo de anticoagulante, ¿no? Entonces, tenemos actualmente en nuestro país, ya contamos con varios tipos de anticoagulantes. Entonces, no todos los anticoagulantes sirven para un tipo de persona, ¿no? Hay que evaluar también cómo está la función hepática, cómo está la función renal, qué otras enfermedades padece el paciente, porque de acuerdo a la persona vamos a poder elegir el anticoagulante ideal para esa persona. Si, por ejemplo, estamos hablando de una persona embarazada, por ejemplo, que desarrolla un evento trombótico, en la mujer embarazada no podemos usar guarfarina, por ejemplo, porque la guarfarina produce malformaciones en el feto durante las primeras semanas. Entonces, tenemos que usar anticoagulantes tipo enoxaparina, que es de tipo inyectable, y con eso podemos manejar muy bien a una gestante que está con un problema trombótico, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene un problema de una enfermedad renal crónica terminal, que es en diálisis, ¿no? El uso de los anticoagulantes orales directos, por ejemplo, en este tipo de pacientes tampoco no es recomendable, ¿no? Si tiene una enfermedad renal crónica muy avanzada, ¿no? Entonces, tenemos que ver, cada anticoagulante tiene su nicho, cada anticoagulante tiene su grupo de pacientes en donde debemos de usarlo. Si es una persona que, por ejemplo, es operada del corazón y tiene una prótesis valvular, esta persona, si es una prótesis valvular mecánica, obviamente, este paciente de por sí va a tener que usar anticoagulantes por el resto de su vida, de tipo preventivo, profiláctico. Y en este caso, el único anticoagulante que podemos usar en este grupo de pacientes es la warfarina, porque los anticoagulantes orales directos, por ejemplo, no están aprobados para este grupo de pacientes. Entonces, tenemos un arsenal terapéutico importante de diferentes tipos de anticoagulantes y el médico es el que va a tener que determinar cuál anticoagulante es el más apropiado para cada paciente, ¿no? Así es, doctor. Bien, tenemos una consulta de público. Melquiseder Herrera Zurita pregunta, ¿cuáles son las causas de la trombosis? Lo mencionamos, pero bueno, le reiteramos la pregunta al doctor. Ya. En la trombosis hablamos básicamente de factores de riesgo. Hay factores de riesgo genéticos o hereditarios y hay factores de riesgo de tipo adquiridos. Hay familias que tienen cierta predisposición a desarrollar trombos. Estamos hablando de personas que tienen factores de tipo genéticos, deficiencias de algunos anticoagulantes naturales que, por ejemplo, nosotros producimos normalmente, proteína C, proteína S, antitromina 3, por ejemplo, para mencionar lo más frecuente, pero existe la lista de mucho más largo en realidad, ¿no? Y para todo ello hay estudios de laboratorio que nos permiten hacer el diagnóstico correcto. Importante en este tipo de pacientes es saber la historia familiar, porque como le vuelvo a repetir, a veces papá, mamá, hijos, hermanos, tienen también eventos trombóticos. Entonces, a uno, ahí en esos casos, uno tiene que sospechar que puede haber un factor de tipo genético o hereditario. Pero también tenemos los factores adquiridos, los factores adquiridos pueden ser muchísimos. Ya les mencioné uno de ellos, los más frecuentes, las varices de los miembros inferiores o la insuficiencia venosa. El társel es otro. El uso de las terapias hormonales también es otro. En los pacientes hospitalizados, muchas causas de trombosis, por ejemplo, pueden ser simplemente porque la persona está postrada en cama durante muchas semanas o están inmovilizados. Pacientes que, por ejemplo, sufren un accidente y le tienen que enllezar la pierna y esta pierna la tienen que tener dos o tres semanas sin poder mover, la inmovilización prolongada es un factor de riesgo importantísimo para desarrollar un evento trombótico. Los viajes largos también, ahora se considera, por ejemplo, los viajes prolongados, mayores de seis horas. Sea el método que usted utilice de viaje, puede ser en bus, en auto, en avión. Si son viajes prolongados y no realiza algún tipo de movimiento de las piernas, por ejemplo, puede desarrollar un evento trombótico. Entonces, existen muchas causas en realidad, ¿no? Causas genéticas o hereditarias y causas de tipo adquiridas, ¿no? Y justamente las causas adquiridas tienen que ver mucho con los hábitos que usted está mencionando. Bueno, casos ya de excepciones, ¿no? En caso de personas que han tenido un accidente o una lesión. Pero también tenemos casos de malos hábitos como el sedentarismo, la falta de actividad física. ¿Puede mencionarnos también un poco, doctor, acerca de este importante, bueno, tema de recomendación, más que nada, ¿no? Sí. El sobrepeso, por ejemplo. El sedentarismo que va de la mano también con el sobrepeso. El no realizar actividad física, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, hacer ejercicios todos los días, caminatas, 15, 20 minutos, si es posible a media hora. Para poder tener siempre en movimiento nuestro cuerpo. Porque una de las causas más frecuentes que nosotros vemos es que el paciente está muy sedentario. Está sentado todo el día en una silla, frente a la computadora, por ejemplo. Se moviliza muy poco, ¿no? Y eso puede ser una causa de evento trombótico, por ejemplo, ¿no? Hay otras comorbilidades, la hipertensión, la diabetes. Estas enfermedades, por ejemplo, pueden predisponer a problemas de tipo arterial. Como les decía al principio de la charla, no solamente todo es evento trombótico venoso, sino también tenemos eventos trombóticos de tipo arterial. Entonces, controlar adecuadamente si tiene diabetes, hipertensión, tomar su medicación, tener un control estricto de su enfermedad, eso va a disminuir notablemente el riesgo, por ejemplo, de padecer una enfermedad trombótica, ¿no? En el caso de los pacientes que están hospitalizados, ¿no? Es recomendable, si es que no pueden hacer algún tipo de movilidad o algún tipo de ejercicio, existen, por ejemplo, terapias físicas, dispositivos de compresión que se utilizan. En otros países, por ejemplo, se utilizan unos equipos en las piernas que son los dispositivos de compresión intermitente que hace de que la pierna esté contrayéndose y relajándose y permita la circulación de los miembros inferiores en forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos mucho tiempo viajando en un avión, más de seis horas, una de las formas más fáciles de poder disminuir el riesgo es comenzar a movilizar nuestras piernas, hacer ejercicios con las piernas o con los pies, movimientos de flexión, extensión, ¿no? Y eso hace de que nuestras venas, a nivel de la parte de la pierna, puedan ejercitarse, pueda circular bien la sangre, ¿no? Hidratarse adecuadamente es una medida importante, ¿no? Porque cuando una persona está deshidratada, obviamente la sangre se pone más espesa y existe mayor posibilidad de desarrollar formación de coágulos, ¿no? Entonces, son medidas muy simples, en realidad. No necesitan nada extraordinario, pero podemos prevenir muchas veces estos eventos trombóticos. Doctor, y le menciono también con respecto a personas que hacen justamente la recomendación de hacer ejercicio, se dedican al deporte. Sin embargo, de repente, durante ese ejercicio ocurre algún tipo de lesión y, por alguna razón, puede ser también, digamos, adquirido por una lesión o también quizás ha tenido una tendencia a poder desarrollar este tipo de enfermedad o de trombos y ha recibido un tratamiento. Entonces, ¿cuánto tiempo dura ese tratamiento? Y si es posible que esa persona vuelva a hacer deporte tal cual lo hacía, por ejemplo, el gimnasio. Sí, mire, si uno ya desarrolla un evento trombótico, el tratamiento es con anticoagulantes aproximadamente de 3 a 6 meses. Ese es el tiempo estimado de uso de anticoagulantes para este tipo de pacientes. Ahora, dentro ya del estudio que se tiene que hacer a un paciente con un evento trombótico, si es una persona joven, por ejemplo, y ha hecho un evento trombótico sin una causa explicable, uno tiene que comenzar a hacer pruebas de laboratorio para ver si esta persona no tiene una condición genética o hereditaria de poder hacer un evento trombótico. Si uno le detecta una condición genética o hereditaria, esta persona, por ejemplo, tendría que estar tomando anticoagulantes por el resto de su vida para evitar que nuevamente vuelva a hacer un evento trombótico. Pero eso no le quita de que la persona después pueda retornar y poder hacer sus actividades físicas. Obviamente, si es una persona que realiza algún tipo de deporte y va a tener que tomar anticoagulantes, por ejemplo, yo no le voy a decir que vaya a hacer lucha libre, ni boxeo, ni ningún deporte de contacto, porque por el hecho de tomar anticoagulantes va a tener hematomas y va a tener sangrados. Pero sí puede realizar múltiples deportes en donde el riesgo de sangrado es mínimo. Entonces, ese es en el caso extremo, por ejemplo, de una persona que tiene una condición genética o hereditaria. Pero si, por ejemplo, es una persona en donde se descarta que tenga una condición genética y sabemos cuál ha sido el factor que ha causado el evento trombótico, si ya desapareció el factor que causó el evento trombótico, entonces esta persona con tres a seis meses de tratamiento anticoagulante ya puede retomar sus actividades habituales, incluyendo el deporte que practicaba. Muy bien, doctor. Está muy interesante, la verdad, y ya estamos llegando a la parte final del segmento. Doctor, ¿cuál es...? Bueno, ya mencionó el tema de la actividad física. ¿Qué otras medidas preventivas podemos tomar en cuenta con respecto a esta enfermedad? Sí, por ejemplo, como les decía, ahora estamos viendo muy frecuentemente, por ejemplo, que en personas ya de edad avanzada, mayor incidencia de trombosis por problemas de insuficiencia venosa o várices, ¿no? Es importante que la persona sea evaluada en su integridad, a ver cómo están estas venas, o cómo están sus várices, si han aumentado o no, en volumen o en tortuosidad, ¿no? El uso de las medias elásticas, por ejemplo. Es una medida muy fácil, es una medida muy simple de poder realizar uso de medias elásticas, medias compresivas, para las piernas, de tal manera que facilite la circulación a nivel venoso, ¿no? Y esa persona también pueda tener menor probabilidad de desarrollar un evento trombótico. Siempre hacerse, por ejemplo, sus chequeos anuales para detectar la posibilidad de que uno pueda estar teniendo un cáncer en estadía inicial. Es importante porque estamos viendo muy a menudo ya pacientes que desarrollan eventos trombóticos y al final, dentro de la investigación de este evento trombótico, era una persona que tenía un cáncer en una etapa inicial o lamentablemente a veces ya en una etapa avanzada de la enfermedad. Entonces, como lo vuelvo a repetir, todo depende mucho de los factores de riego que tenga la persona, ¿no? Las estrategias que se tienen que utilizar en los pacientes hospitalizados es muy importante. Una vez que ingrese un paciente a un hospital, debe determinarse todos los factores de riesgo que tenga y, de acuerdo a eso, clasificar al paciente si es un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo trombótico y, de acuerdo a eso, darle un tratamiento de tipo preventivo. En los anticoagulantes los usamos tanto para tratamiento como para la prevención de la enfermedad trombólica. Si es un paciente que tiene alto riesgo trombótico y nunca ha hecho un evento trombótico, pero, por ejemplo, es un paciente que ha sufrido un accidente, va a estar postrado mucho tiempo o va a ser sometido a una cirugía mayor, compleja, y sabemos que este paciente va a estar en cama varios días sin poder movilizarse. En ese tipo de paciente, por ejemplo, podemos utilizar tratamiento de tipo preventivo, ¿no? Y así nos evitamos de que el paciente haga un evento trombótico. Porque una de las cosas que me olvidaba mencionarlo es que, si bien es cierto, el evento trombótico se maneja con anticoagulantes, el paciente, una vez que ya ha desarrollado trombosis, puede tener diferentes caminos. En la mayoría de los casos, la trombosis desaparece y el cuadro se resuelve por completo. Pero tenemos un grupo de pacientes en donde el trombo o coágulo no desaparece y se hace un cuadro de tipo crónico. Hay una trombosis crónica. Y también tenemos pacientes en donde el cuadro trombótico desaparece, pero queda la pierna hinchada, ¿no? Ese es lo que nosotros llamamos el síndrome post-trombótico. Y el síndrome post-trombótico muchas veces puede ser de tipo discapacitante, ¿no? Entonces, el paciente puede quedar durante mucho tiempo con molestias en la pierna y eso le dificulta hacer sus actividades normales. En muchos de estos casos tiene que ser derivado a medicina física, rehabilitación, para que le hagan algún tipo de tratamiento especial. Entonces, acá lo importante es llegar a prevenir el evento trombótico. Porque una vez que ya se formó el evento trombótico, puede ser que este paciente tenga la suerte de que su evento trombótico desaparezca pronto y ya no vuelva a tener nunca más un evento de este tipo. Pero podemos tener pacientes que ya quedan con secuelas. Y las secuelas, la verdad es que son bastante discapacitantes. Si este paciente tuvo, por ejemplo, un cuadro de una embolia pulmonar, tenemos muchos pacientes que después que ya se resolvió o desapareció el cuadro de la embolia pulmonar, pueden desarrollar a nivel del pulmón un cuadro de hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar también deja unas secuelas que son bastante importantes. Entonces, lo más importante es identificar factores de riesgo. Una vez que damos factores de riesgo, dar un tratamiento preventivo si es necesario con anticoagulantes o con medidas de tipo no mecánicas y con eso podemos salvar incluso muchas vidas. Así es, doctor. Bien, muchísimas gracias, doctor, por su participación y sus excelentes aportes durante esta transmisión en vivo. Creo que también es un espacio donde se está brindando esa sensibilización. Al menos, no solamente está dirigido a los colegiados, sino también al público en general, ya que este segmento lo publicamos en diferentes redes sociales de CNP Lima para llegar a más personas. Muchas gracias, doctor, por su aporte y esperamos contar con su genial participación en otras oportunidades. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Y también, aprovecho también, doctor, para saludarlo a usted y a todos sus colegas por el día de la... bueno, lo que se ha celebrado justamente de la trombosis, mundial de la trombosis, ¿no? Ya que ustedes cumplen un papel muy importante en el sector salud y que sigan así salvando más vidas y atendiendo a más pacientes doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Las gracias a usted. Bien, nos acompañó el doctor Fernando Caobio Roedell, él es médico hematólogo del Hospital Nacional Elgado Reblegati Martins. Nos vemos en otra próxima oportunidad aquí en Habla con tu Médico. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos con los MP Lima, en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, TikTok, haciendo diferentes tipos de segmentos de salud para todo nuestro público colegiado y público en general. Muchísimas gracias, nos vemos en otra próxima emisión de Habla con tu Médico. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.